Cómo que yo llegue, más otra vez apresenta mi vayaná Comida Primera comida Toda suya Apurada Ahora tenemos, claro, llegamos al cuarto y ahora tenemos hawaiana No es calor que hace, pero nada, tipo allá nos tiran los cuartos bien Ahora nos están revisando para ver que no tengamos nada Y ahora estoy apurando así, tenemos una bola para cambiarnos, maquillarnos todos Se viene hawaiana, bebé Hoy es hawaiana, bebé, amor ¡Abre la linda! Dice que dentro del humo no se ve No, no se ve, acerquémonos ¿Qué pasa? Día uno, hawaiana A ver, Ren Otra mía está pues ya larga No, no, no Amo, amo Eduardo, Potra, Yampi Gaby, Potra ¡Vamos! ¡Vamos! Franchai, Pompos, Potras Es que Potra, amor Bueno, está en apuros pero yendo que no llegamos, llegamos Bueno, nada, alistadas, amor Pero en apuros pero, no sé, no De todos un poco Está bueno Qué hay, pero Todo bueno Bueno, bien ¡Feliz de año! ¡Los hombros del campo! ¡Los hombros del templo! ¡Los hombros del campo! ¡Los hombros del campo! ¡Los hombros del campo! ¡Muchos mentes! ¡Los hombros del campo! La calidad, pero bueno, estamos yendo a la first party hawaiana Esto es muy muy bonito Y mañana, alto día Mañana, parque agua O sea... Voy a dar esta concha, pero al doña God Ay, no, esto es muy bueno God La acción No es como una cosa que paro bien Te digo, no, no creo que te hagas Gracias La mejor semana de tu vida D.J. Spin the shit Experiencia So much 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 4, 3, 2, go 4, 3, 2, go 5, 3, 2, go Ya no me sale, no me sale Ya no me sale Es una sola de mi cantan la fiesta si yo no me entera igual me comunico Delfi y estas Paco tipo de nada y me ve es yo Paco no pude yo me tengo que quedar literalmente en nube oh my god no soy filanería no soy vos me tengo a medallitos no soy nada y estamos a mirar del babar hay after en la 2.35 ay si quiero hacer chicas 2.35 hoy vuelven 2.35 si no cerramos el biche no vamos a estar dos yo cerro porque estoy novia asi que voy a cerrar el biche no me voy con ningun chico una de mi novia ok 1.35 1.35 1.35 1.35 2.35 6.35 ¡Y qué carajos vas a hacer! ¡Arrua! ¡Arrua! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cata y Pacu! ¡Cata y Pacu! ¡Cata y Cata y Pacu! ¡Uh! ¡Un gran vlog, chicas! ¡Sí! ¡Logos! ¡Me saluden! ¡Chicas, quiero aparecer! ¡Chicas, yo también! ¡Chicas, yo también! Bueno, ahí terminamos. No sé. Estuvo increíble. Estaba haciendo muy bien. Fue todo la segunda mitad. ¡Ay, no! ¡Fuego, chicos! ¡Fuego! ¿Vos, esto es la primera noche? No, y esta no fue la mejor, estoy segura. Al principio fue... No, al principio sí fue medio caca. Al principio ya hicimos muy tarde. Sí, hicimos retarde. El primer día es una vez tarde. El final es lo mejor, claramente. Es que hay que cerrar boliche todas las noches. Hay que cerrar boliche todas las noches. Ese es mi propósito, yo que estoy en hoy. Yo también. ¡Fuego, chicos! ¡Fuego, chicos! ¡Fuego, chicos! Bueno, vlog. Primero día, o sea, de día acá. Cumplito. Como acabo de bajar, pero hoy estoy acá en Parque Agua. Así que nada. Una hora y media de viaje top. Top para dormir. Y bueno, nada. Bueno, acá estamos ensacionando con las pipis. Ay, Luque está de malas, me parece. Ay, Luque está de malas, me parece. Estás tirando la combi. Dos turitos. Dos turitos en Parque. Pero increíble. Así que nada. Nos vemos en dos horas. ¡Basta! ¡Basta! Hoy fuimos a los toboganes. No, en realidad nos fuimos al gomón entre todas. Épico. No, no. No tienen lo vibe que es esto. O sea, ahora quedamos solos, ahora nos hacen a comer. Y nada, y creo que ahora a la tarde es culpa. A ver. Así es. Así es. Bueno, Liz, yo... Eh, nada. Estuvimos tomando sol y cara de matada, por favor. Nos estuvimos andando antes de las niñas. No, yo. 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 No tą. Bueno, acabamos de tener la pulpa. Por cuestiones. Obvias. No grabé, pero,Muy buena. Que la pasé muy bien. Estuvo muy bueno. Es un muy guano. La pasé muy bien. Ahora tenemos libres de este la noche. Ya es la flujo Me hizo así El tipo la sacó a la mierda Voló Y nos metimos todos y la sacamos a la otra Y bueno, vengamos a ver ¿Dónde estamos al largo? Bueno Contanos Pobre Ren y esta arroya Rafónica, boludo Llegamos Me quime un poco hoy No se ve mucho ¡Uh! ¡Ew! ¡Ew! ¡Ah! ¡Está bueno! ¿Lo gasté? ¡Sí, boludo! ¡Burra, burra, burra! Bueno, blog, ahí nos cambiamos Para bajar al comer Eso Miren como se llama Delphi O sea, miren Como que vos decís ¡Wow! Delphi, te re quemaste Empezás a ver manchas Y decís Claro, ves acá Y decís tipo Flaca, ¿qué mierda te suceo? O sea Ay no, tengo mancha blanca Ay no, tengo mancha blanca Mira la francha, hola Tengo tu bombita roja y blanca No Te río, te río Después empareja Uy, ese culo Con arena y sal De por todo Yo ya sabía que Yo lo quería sentir Yo lo quería sentir Tengo ganarte Te lo decía Porque tú estás cotiza No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay no, 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 no Misaj data Misajada Un vlog, nos estamos preparando Umi, vení Uma Uma, saludá Tenemos esta luz para... Sorte la noche Te lo emociona puro, rubio Rosalita Rosalita, jajita Que lindo de mis chalequitos Amor, acá están las niñas Otras fotos Agarren, mostá tu pan Divina Al onion party Están asustadas No, no, no Osoritas Están asustadas Están asustadas Están asustadas Amor, 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 amor Ui, no, paro emir ¡Ema! ¡Ema! ¡Eeeeh! 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 ¡Salvá el vlog! ¡¿Han? ¡Eeeeh! 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 ¡Hola al vlog! ¡Hola al vlog! ¡Llegaron la BKM! ¡Eeeeh! ¡No se ve nada! ¡Llegaron chicos! ¡No nos vemos! ¡Llegaron! 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 ¡Esun! ¡Mastre la CONORTO! ¡Llegaron! 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 ¡No se ve nada! ¡Llegaron! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uma, triunfó! ¡Uma, estás sacando! ¡Oh, shit! ¡Adiós! ¡Infinido! ¡Uma! ¡Uma! ¡Tú! ¡Chichola! ¡Lo cual también triunfó, sabías! ¡Luki, vos también triunfaste! ¡No me contaste, hija de puta! ¡Triumfaste! ¿Con el pibe del principio? ¿O con otro? ¡Chichola, claro! Yo vi cuando se estaba llamando a ese chico y me dijo, tipo, más tarde ¡Bien, Luki! ¡Sos una capa! ¡Bien! 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 ¡Bueno! ¡Ampi te llamó un pibe! ¡Ampi también! ¡Oh, shit! ¡Y qué paz! ¡Chichas! ¡Vos también chapaste! ¡Se llamó ahora mismo! ¡Ah! Hola, Luki. No tengo voz La concha de la lora Pero bueno, nada o sea, desayunamos como chas y hoy tenemos un city tour o sea, voy a morir, voy a caminar ya pensé que el city tour quedó hacer el camioncito ¿Este es desde nuestro colegio? Es que no veo, boluda No, 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 no ¿Cómo es el cultivo contraigo? ¿Qué me hace? Estamos con la turbina del motor Estaba en el lado, pero no Fue en el patineta No, no me puse por el ruido Yo me puse el protector Joda, no entendía que está tipo toda roja mal guimada Bueno, hablamos de la noche de ayer Yo la pasé un poco Ahora me cumplió tropeño Muy buena Muy buena Muy buena Yo le tenía fe a la noche Y se me vendría feo Sí Me puse en pedo Se me pasó rápido pero me levanté re gemón Bueno, encaramos tu vida 12 de la noche en La Habana 11 de la noche en San Salvador En La Salvador Me gustan los aviones Me gustas tú Me gusta viajar Me gustas tú Me gusta la mañana Me gustas tú Me gusta el viento Me gustas tú Me gusta soñar Me gustas tú Me gusta la mañana Me gustas tú Me gustas tú Qué voy a hacer J Lynn no sé pa Qué voy a hacer J Lynn no sé frio Qué voy a hacer J S ni ver Qué voy a hacer Qué corazón Mi corazón No alivi deep Esta cabeza acá descansa arriba vamos a Boa Beach con Lepes hicimos el nombre de la compulsiva recién acabamos de llegar a la plaza los vinimos por ahí y dije ¡Uma! salimos corriendo bueno, estamos con Juanita y Ren que ya comimos él tampoco le gustaba con su comida y me da con mis patas y bueno, nada ¿como rita la comida del día de hoy? he comido todos los días fideos ya me cansé las fideos están cansadas pero igual, estos fideos están un poco es mentira mentira con Lepes se agarra una lima ¡No hay una sola boluda! ¿por qué se hace? yo soy Rosadita ay boludas lloran un abrazo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!